El juego, pero quisiera que nos explicaras por qué, por ejemplo, en el empate que de poco le servía a Cruz Azul en estas aspiraciones, ¿por qué no cambiar o ver algo distinto a lo que hemos visto en todas las jornadas que ha estado el equipo bajo tu mando? Quizás jugar con Díver y con Ángel, por ahí cambiar la línea de cinco a línea de cuatro. ¿Cómo podrías explicar el por qué no ver quizás algo más atrevido de acuerdo a las necesidades que tiene este Cruz Azul? Sí, mira, si hoy viste, jugamos con línea de cuatro para defender y con línea de tres para atacar. Se me ha cuestionado un poquito sobre esa parte. Yo te diría que si tú revisas la estadística, jugamos con línea de cuatro. Si viste a Díver, lo abrí un poquito más. En cuanto a la estructura que tú mencionas, Ángel había hecho un desgaste ya también muy fuerte, como lo hicieron los once. Y bueno, al final, de acuerdo a las condiciones y como vi, Antuna viene de la selección, también venía, se notaba muy cansado. Rotondi también. Y creo que la única alternativa que tenía era la de Díver en ese caso, que por eso recorría Moisés y los movimientos que viste. Consideré que por el esfuerzo, si abríamos el juego todavía aún más, bueno, pues iba también a tener esa parte o ese riesgo, que incluso nosotros con el empate tuvimos el 2-1, en una jugada que éramos cinco contra tres. Y bueno, al final, uno busca la manera de cambiar, no por cambiar. Si el rival me está superando, sí, pero creo que tanto los partidos pasados, al menos en números y en estadística, hemos sido superiores en muchos momentos al rival. Somos el cuarto equipo que genera más ocasiones de gol. Tal vez, lógico que Tigres es un equipo más fuerte y que se le tiene que jugar también de una manera, donde nosotros creo que buscamos, y el plan de juego que se buscó, creo que fue el ideal, ¿no? Incluso íbamos ganando y como te mencionaba, a pesar de ir el empate tuvimos el 2-1 y bueno, después, bueno, pues también la calidad que tiene este plantel, al final nos hizo el 2-1. Te duele y te quedas con eso cuando no obtienes el esfuerzo que tú crees que se merecía. Creo que se había hecho un buen partido y como bien mencionas tú, creo que de última el empate hubiera sido lo justo, pero también sabemos que tanto la vida como el juego así es y esto, hasta que no termina el partido, tienes que estar con la atención que debes de estar y al final, bueno, pues también como un equipo como Tigres, tú no le puedes obsequiar ni regalar absolutamente nada. Gracias. 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 Gracias.